Un año de pocas altas y muchas bajas para el juego organizado, números muy inferiores a años anteriores en la plataforma de Duel Links, y por si fuera poco, pésimos números en ventas en Speed Duel. Así será como Konami tendrá que buscar reinventarse e innovar el juego de cartas que tanto amamos, y con este mal escenario podría llegar Rush Duel. Esto pasó antes de la salida oficial de Rush Duel. Fue poco en lo que la audiencia pudo percibir que esto sería, ya que la información filtrada nos hablaba de un nuevo método de invocación o una nueva modalidad de juego que buscaría de nueva cuenta atraer sangre nueva al juego y sobre todo el volver a posicionar la franquicia de Yu-Gi-Oh! Imágenes, fotos del posible manga y algunos videos fueron las pistas que obtuvimos para enterarnos que no solo era un nuevo anime el que llegaría, sino que confirmaríamos que también tendríamos una nueva mecánica de juego que buscaría hacer más sencillos los métodos de invocación para nuevos duelistas. Y se tenía la percepción errónea de que la nueva forma de juego sería inatractiva para los jugadores vigentes y los posibles nuevos duelistas. Solo transcurrieron algunos días para que pudiéramos apreciar el nuevo diseño de las cartas de Rush Duel y la reinvención de los monstruos más afamados del juego, el mago oscuro y el dragón blanco de ojos azules. El descontento de los jugadores era enorme. No se entendía el por qué influir en el diseño original de las cartas aclamadas del juego y el miedo de que el cambio de diseño fuera general o aplicable a todas las cartas. Surgieron aún más y más dudas. Por fin los primeros capítulos del anime Rush Duel llegaron. El anime en sus primeros capítulos cumplía como siempre con el propósito de explicar cómo sería la modalidad del juego. También poniendo dentro de la animación la situación actual del juego. La rutina que existe, la carencia de innovación y el dominio de un formato que pues hacía que el juego cada vez fuera menos divertido. Todos estos temas son tocados en el anime y al final explica lo que todos temíamos. Los nuevos cambios y la nueva modalidad de juego que proponía este anime. La mayoría de los duelistas, insisto, continuábamos con miedo, ya que la nueva modalidad exponía varias cosas que en tiempos pasados dañaban más al juego de lo que realmente aportaron. Y sí, me refiero a lo que eran los péndulos, que al principio fue atractivo para muchos. Pero hoy en día, a pesar de la existencia de los Blinks, sigue siendo para muchos la peor época del juego, tanto como competitivo como casual. Sí, para sorpresa de muchos de nosotros, el hecho de que en el nuevo anime tocaron como tema que el juego era cada vez más aburrido y monótono, nos llamó bastante la atención. Ya que, de alguna manera, existía una proyección por parte de la empresa en donde entendía la carencia que existía en el juego y que, bueno, actualmente todavía existe. 2020 no fue el mejor año para nuestro juego de cartas favorito. Konami, como muchas otras empresas, sigue sin poder encontrar la estrategia para no perder a su público. Este juego de cartas, a pesar de ser un hobby, es también un lujo. El precio que llegan a alcanzar las cartas y la nueva alza del producto al tener que depender de paqueterías para su entrega, han complicado aún más el trabajo de muchas tiendas oficiales para poder captar un público nuevo y, sobre todo, mantener al existente. La carencia de creatividad publicitaria y el descontento de Konami con su público es más que evidente. Votaciones sobre decisiones de futuros productos que terminaron siendo nada relevantes. Transmisiones de torneos de duros remotos con pésimos hosts y, sobre todo, con una mala cobertura. Valles que supuestamente regularían el juego, pero terminaron por dejarlo igual de monótono. Y, sobre todo, la carencia de apoyo a sus tiendas oficiales que no pueden hacer más por ayudar a prevalecer el juego y que éste siga vigente día con día. Pareciera que la pandemia es la culpable de la situación actual del juego, pero no es así. Si ponemos atención a varios de los puntos antes mencionados, podrían darse cuenta que hablamos de los mismos problemas existentes en años anteriores, solo que la pandemia los hizo más evidentes. En definitiva, Konami debe buscar renovarse y, sobre todo, apoyar con nuevas y mejores estrategias a sus tiendas oficiales para poder preservar el juego. Rush Duel es, por mucho, la nueva esperanza y probablemente la carta más fuerte por usar en este 2021 de parte de Konami. La gran aceptación que ha tenido esta nueva modalidad del juego y la apreciación de la audiencia con el nuevo anime proyectan un éxito rotundo actualmente del otro lado del mundo y solo es cuestión de tiempo para que quieran experimentar ese éxito en todo el mundo. Mientras tanto, esperemos que la situación mundial mejore. Solo nos queda poner de nuestra parte para que podamos regresar lo más pronto posible a estos torneos en físico que tanto extrañamos. Jueguen vía Remote Duel no es tan malo. Después de todo, las tiendas oficiales están poniendo de todo su esfuerzo para que puedan disfrutar de la experiencia dentro de sus casas. Siendo bien honestos, papus, el poder jugar eventos competitivos desde la comodidad del hogar es una gran oportunidad para aquellos que no podían costear los viajes y, pues, algunos problemas con el horario en el que se realizaban los eventos o algo por el estilo en el que ustedes no se podían organizar por cuestiones de horario. La verdad, se disfrutan mucho este tipo de eventos. Puedes ir a la cocina si lo deseas. No necesitas hacer fila o aguantar la respiración en algún sanitario. Ya sé que algunos de estos aspectos suenan bastante estúpidos, pero si lo ves con lógica, no hay cómo jugar desde casa. Repito, el tener antojo de algo es solo cuestión de ir a tu cocina y poder preparártelo mientras esperas tu ronda. Y el poder ir al sanitario sin hacer fila también es una bendición. No todo este año fue malo. Aprovechemos que el juego, a pesar de la pandemia, sigue vivo y podemos disfrutarlo. Cuídense mucho y espero que podamos seguir disfrutando de este juego, que nos sirve de pretexto para viajar, para conocer nuevos amigos y en ocasiones estos amigos se convierten en nuestros hermanos.